que rico es, que rico es cuídate mucho amigo gracias amigo, nos vemos cuídate mucho mi amigo, gracias nos vemos bienvenidos a la isla de margarita hola como andan de mexico bienvenidos me voy a permitir por favor lo que es el carnet de circulación y en este caso lo que es su documentación yo tengo todo si señores solo le puedo pedir un favor ella puede ir a sacar a mi perrito que lleva 4 horas arriba no hay problema este es el que quieres este corre este es el de resolver ok y me permite por favor su pasaporte ese lo acabo de dar al chico ah ok listo muchas gracias cuando vaya a salir igualmente va a poder laborar te lo pido dale mi amigo muchas gracias pasen la linda bonita tarde hola como esta mi chongo no aquí esta margarita ta 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 margarita ta ay me caigo ok wow estamos en margarita estamos en una isla bueno islota si estamos en la perla del caribe la perla del caribe en aguará jajaja bueno vamos saliendo de piedras negras piedra punta punta piedras no estoy seguro a donde llegan los perros y de nuestro alojamiento estamos bastante cerca unos 23 kilómetros increíble increíble se me hace increíble estar acá estoy muy emocionada en lo personal vine cuando tenía no sé quizás 4 o 15 m 4 o 5 años vine con mi familia y bueno hasta este día que vuelvo a pisar la isla uy me huele a que mi moto tiene poca gasolina me huele me huele sentí algo en el acelerador que ya he visto yo antes puede ser estamos en el umbral de que se nos pueda acabar 324 kilómetros para un tanque me llevo mucho peso si ustedes tienen una moto de estas una Honda XR 150 la verdad que la gasolina dura mucho pero cuando le pones 300 kilos encima dura mucho menos llevo los bidones igual cualquier cosa gasolina 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 si y se marchó y a su barco le llamó ok ahí está 3 litritos sabrosos por cierto aquí en Margarita este lugar es muy turístico muy muy turístico es de los lugares más turísticos y exclusivos de Venezuela pues entonces aquí el problema de la gasolina no es tan problema en realidad buenas hola ¿cómo está? ¿mica ven? ¿mica? ¿bien? ¿bien? no no me quedé sin gasolina pero ya cargue ya ya sí sí ya todo bien gracias mi amigo mira yo no sé si si Venezuela no quiere que yo haga clickbait pero la policía conmigo ha sido demasiado buena sí la verdad que sí es que no todos son malos yo lo sé son personas que necesitan cosas como cualquiera ¡ay! ya no te pasan los pantalones mi cara mi cara mi cara madre mía nos caemos ok vámonos ahora sí ahora sí ahora sí qué lindo estar aquí vamos a estar unos cuantos días aquí vamos a conocer no sé si a fondo pero bastante la isla que no es islita es islota no sé no 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 Nuestra llegada a la isla de Margarita no pudo ser mejor. Además de ser un destino paradisíaco, tuvimos la fortuna de quedarnos en el mejor lugar. La posada Stevie Wonderland fue el hospedaje que nos recibió a Mika, Malu y a mí durante nuestra estadía en la isla. ¡Salud! Creo que está muy de más que les diga que el alojamiento es maravilloso, pero quiero contarles que aquí, así como prácticamente en todos los lugares donde nos hemos quedado en Venezuela, trabajan increíbles personas. Este lugar es un sinónimo perfecto de estar mejor que en casa, y se encargan de que sea así con una bella posada, excelente comida, pero sobre todo por el lugar en el que se encuentra el hotel. La playa del Yaque es, desde mi punto de vista, el mejor destino costero al que podría ir cualquier persona. Su arena dorada, agua turquesa con suave oleaje y la carencia de grandes compañías hoteleras o restauranteras vuelven a este lugar único en el mundo. Las condiciones climáticas aquí son tan perfectas que miles de practicantes de windsurf y kitesurf vienen desde todas partes del mundo. Para no hacerles el cuento más largo, si vienen a la isla Margarita y no conocen el yaque, para mí es sinónimo de no haber venido. Son Sanser Pita de pescado. Son San Pita de pescado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 por las alcantarillas van a salir personas, entonces nos iremos un poco antes, pero ahora mismo nos dirigimos a la basílica a la iglesia, ¿es basílica? basílica menor, que es donde tienen a la virta ayer nos contaban que era la bajada como que la bajan de su lugar donde siempre está y empieza como todo el tema cultivo, religión ayer fue la bajada nos dijeron que ayer fue la bajada entonces ahora ya está abajo supongo sí, exacto. Bueno, vamos a verla entonces aquí estamos basílica del valle frente a nosotros es linda hola, ¿cómo están? ¿podré dejar la moto aquí? ¿sí? chicos, ¿te vas a hacer un regalo? ¿cómo? ¿te vas a hacer un regalo? ¿de los que no se cobran? ¿cuál es tu nombre y en dónde estamos? bienvenido a la basílica menor nuestra señora del valle estás en Margarita el valle del Espíritu Santo y yo te voy a relatar la historia de la perla fue un pescador llamado Domingo que se fue a alta mar y se consiguió con unas rayas las rayas en la cola tiene una cola que es muy mortal a él le apoyó su pierna la raya le apoyó su pierna los doctores dijeron que jamás volvía a caminar él puso toda su fe en la virgen del valle que le devolviera su pierna que cuando le devolviera su pierna él le iba a volver a alta mar y le iba a conseguir una perla como usted ve acá las perlas se forman redondas algunas con deformaciones a él se le formó en forma de pierna con la misma cicatriz que él tiene en su pierna esa perla reposa en el museo que está allá ahí tienes el museo puedes venir y comprobar que no es mentira lo que le estoy diciendo ¿y en estas fechas por qué es tan importante este lugar? ¿por qué viene tanta gente? el mes de septiembre es el verdadero mes de la virgen del valle el primero ella la baja de su nicho donde está arriba para que todos los visitantes vengan se parecen su promesa y la ponen abajo el 8 de septiembre es cuando ella cumple año con su verdadera fiesta el 8 de septiembre genial buenísimo la virgen del valle es considerada como la patrona del oriente venezolano así como la de los pescadores esta representación de la virgen maría llegó a la isla margarita en 1542 luego de que un huracán azotara la isla de cobagua su anterior casa hoy por hoy yace en la basílica menor de nuestra señora del valle una iglesia con estilo gótico en el que cada 8 de septiembre se celebran las fiestas patronales nos vemos amigo cuídate pánsela bien mira y aquí al lado tiene un parque lindo también uy que fresquito estar en la moto que calor hace en esta isla con esta ola de calor tremenda bueno ahora estamos entrando en la ciudad más grande y me parece que también más importante de aquí de margarita de la isla margarita que se llama por la mar no es la capital por cierto pero si es la más más grande hasta donde tengo entendido por la mar como tal no es tan turística más bien es donde vive pues nada o sea personas que viven aquí valga la redundancia creo que acabo de decir una estupidez o sea pero la gente que está aquí es porque vive aquí y aquí hace hace su vida y aquí trabaja y esas cosas pero lo que es verdad y esto es increíble de verdad es increíble es que tanto esta zona de por la mar como Pampatar que está un poco más por allá y ahora lo vamos a ver en un ratito uno puede encontrar propiedades departamentos desde 5 mil dólares amigos míos 5 mil dólares en México actualmente son como unos 92 mil pesos quizá son vaya una propiedad no cuesta eso en otra parte del mundo pero aquí en por la mar y en Pampatar sí se puede encontrar y las razones por las que por las que puedes encontrar una propiedad de ese estilo por ese precio es porque al igual que en otras partes de Venezuela pues la gente se ha ido se fue y muchas veces se fueron lo más rápido que pudieron porque no podían soportar más la situación en la que estaban viviendo especialmente hace unos años entonces se fueron y dejaron sus casas dejaron sus departamentos y ahora desde otro país están intentando venderlas aquí me estoy acercando a la costa de por la mar no tengo idea de dónde está el centro pero quizás si sigo toda la costa lo encontraré eventualmente esto es por la mar que hay un mercado esta zona pues es de pescadores están ahí los pajaritos estos ¿cómo se llaman? Zamuros Zamuros buscando un pescadito que comerse y bueno estas propiedades de las que les hablo que pueden costar hasta 5 mil dólares o sea desde 5 mil dólares o sea que tú las puedes buscar en Facebook o sea pones aquí esta zona pones marketplace y pones departamentos en venta y te van a salir algunas opciones en ese precio y la verdad es que no hay cosas así o sea no están nada mal vaya no están nada mal con algo de remodelación y demás puedes tener un muy buen departamento en Isla Margarita uno de los destinos más exclusivos y turísticos de todo Venezuela y si no quieres vivir en él pues se puede alquilar de hecho vi algunas otras propiedades como en unos 10, 11 mil dólares que también es relativamente poco a comparación de lo que cuesta una propiedad por ejemplo en México en un lugar comparemos Isla Margarita con Cancún por ejemplo en Cancún ¿cuánto puede costar un departamento? loco y un departamento aquí de 11 mil dólares o sea es que puede tener hasta vista al mar de hecho había uno que tenía acceso al mar o sea es increíble de verdad increíble lo que cuestan las propiedades aquí y esos precios que yo les estoy diciendo no solo están aquí en Por la Mar y en Pampatar sino también en otras partes de la isla que bueno estaremos conociendo estos días es verdad que hay unas zonas más bonitas que otras como en cualquier lado pero es cuestión de buscar que una buena opción seguro que existe una que se adecue tanto a tu presupuesto como a tus gustos Por la Mar que lindo ¿podría meterme a la playa? ¿crees que me regañe? yo creo que sí mi amor ¿tú crees que sí? ¿más vale pedir perdón? seguro pues ya los ya me muestro miren esta bella playa qué hermosa arena blanca el mar bien a su lado con un oleaje muy sabroso y con 5 mil dólares todo esto podría ser tuyo estoy haciendo un trabajo de bienes raíces fuerte aquí en Venezuela ya veo deberían darme una comisión bueno y para los que todavía no están convencidos de querer comprar un departamento en Margarita o bueno si quiera visitarla todavía no hemos visto nada sigan viendo este mural es una obra de Oscar Olivares uno de los más grandes talentos que tiene Venezuela no podría decir que somos amigos porque personalmente no nos conocemos pero sí puedo asegurarles que además de ser una de las figuras artísticas más importantes que tiene el país es un excelente ser humano sus obras de arte están hechas a base de tapas y otros materiales de plástico reciclado de esta forma no sólo se puede apreciar la creación de una obra maravillosa y representativa de cada lugar sino que también ayuda a concientizar a las personas en la importancia de cuidar el medio ambiente miren esto este es el castillo San Carlos dónde dejaré la moto mi amor ¿puedes ver si aquí podemos entrar con Mika? no pero si no podemos no entraremos y listo bueno tristemente el castillo no es pet friendly porque es patrimonio cultural e histórico entonces ¡ay! te va a comer un cocodrilo mi amor pero bueno malo entró así que a ver que nos muestre ubicado majestuosamente en la bahía de Pampatar el castillo San Carlos de Borromeo es un tesoro histórico que evoca la grandeza de tiempos pasados construido en el siglo XVIII como una imponente fortaleza para proteger la ciudad de los ataques piratas este castillo ha resistido el paso del tiempo y se mantiene como representante de la arquitectura militar de la época colonial hoy en día el castillo abre sus puertas a los visitantes ofreciendo una experiencia enriquecedora que combina historia cultura y vistas panorámicas del mar Caribe muy loco el castillo al final si nos dejaron pasar con Mika lo cual se agradece a ver está bien que lo hagan al turista lo cuidan mucho pero si ya me dejaron pasar a mí con ella deberían replantearse el permitirlo para cualquier persona lo que ellos decían es que habían tenido un acontecimiento donde un perrito mordió a una niña chiquita y bueno que a partir de entonces prohibieron la entrada a los perros y ahí no es problema de ellos en realidad es más bien que hay muchos dueños irresponsables que si saben que su perro puede tener actitudes de ese tipo tienen que tenerlos bien controlados ya sea con un bozal o con una cadena corta porque no se sabe pero ustedes sabrán que la Mickey es un angelito y dos formas yo la llevaba con su correo ¿verdad? sí pone las intermitentes mamahuevo ¿me salió bien? sí bien natural natural aquí muy cerca del castillo hay otro lugar al que vamos a ir ahora que está bueno que tengo muchas ganas de conocer creo que es de los lugares de la isla que más me dan ganas de conocer y también creo que uno de los pues más visitados este estaba también dentro de la lista que me hizo José para conocer de Margarita que hasta ahora la lista va súper bien súper bien curvitas costeras no era por aquí ups me confundí sí la verdad quieres ver propiedades hombre que estas propiedades mira esa se vende viste que esa estaría linda eh comprarla pero no no me equivoqué mira acá subo yo creo que eso es dar es por detrás de los edificios sí verdad no llego más lejos que aquí ¿no? no creo porque aquí es privado y aquí es privado ¿quieres ver? ¿te da culo? pues conmigo conmigo pues mira como sube esta moto no madre mía no tendría que subir por ahí no olvídalo olvídalo bueno pero aquí subió bien ¿eh? aquí ese sí ya está de enduro corazón y enduro con un perro y una chica venezolana difícil ¿qué quieres decir con una chica venezolana? hiciste como mucho hincapié en la parte de ¿de que eres de Venezuela? ajá ¿y qué tienes? eh que me mueves el mundo mi amor piensas rápido man que increíble me encanta esta isla el faro de Pampatar es conocido por ser uno de los faros más antiguos de América Latina con una historia que se remonta al siglo XVII construido durante el periodo colonial específicamente en el año 1626 este faro ha desempeñado un papel crucial en la seguridad de la navegación en la región lo que hace aún más fascinante al faro de Pampatar es su arquitectura única a diferencia de muchos faros con torres altas y delgadas este faro tiene una forma octagonal distintiva esta estructura no solo le otorga un carácter singular sino que también contribuye a su resistencia contra los fuertes vientos y las inclemencias del tiempo desde varios puntos del faro es posible ver las salinas de Pampatar y bueno con eso despedimos el capítulo de esta semana por cierto no olvides suscribirte bueno mira escucha mi cha 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 ay escucha mi cha 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 sin a más baila mi rico cha 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 ay baila mi rico cha 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 oh yeah baila mi rico cha 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 qué rico báilalo suavecito y cha 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 sabroso cha 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 cha